Música Adaptar esta función A las necesidades de los chicos con capacidades diferentes Que los chicos o la gente no se sienta agredida Por alguna cosa altisonante O cosas que puedan resultar como de temor, digamos La verdad que es una experiencia maravillosa Unos chicos geniales que vienen con una actitud Distinta a lo que estamos acostumbrados nosotros en el teatro Creo que es una iniciativa sumamente importante Desde lo humano y desde lo artístico también Confirmar que no hay barreras para la comunicación Ni para el amor Cuando me enteré me encantó la idea Y bueno, vinimos todos en familia Caro y los hermanos A que se adapte con todo mundo Que sea adaptado a ellos, te anima a venir Muchos de los chicos sin estos apoyos No pueden disfrutar de un espectáculo, de una función Para el caso de ella que tiene hipersexualidad, el ruido Es genial una propuesta así No aguanta las luces, los ruidos Me parece súper valioso Es la vida, la dignidad y la felicidad de toda la familia Bueno, la función distendida yo no la vi todavía Pero me parece una muy buena oportunidad Para aquellos chicos que no pueden ver la función tal cual es Es una función que tiene algunos cambios Algunos pequeños cambios para ellos Y me parece una muy buena idea Poder ofrecerles esta posibilidad Y que la disfruten como todos nosotros Y que la disfruten como todos nosotros Y que la disfruten como todos nosotros Un desafío como acomodadores Había una nenita que no quería entrar Y bueno, ahí se produjo el diálogo Y nada, tratar de que entienda que no iba a pasar nada De que las luces no se iban a apagar Esto es un premio inesperado La verdad es una alegría Un orgullo como persona, como artista Todos estábamos súper emocionados Porque sabés que estás venciendo barreras Barreras que a veces no deberían ni existir Y fue muy emocionante ver a la gente tan contenta Pensaba a través de gente que nunca fue al teatro con sus hijos Todo impulso que le sale te lo dicen y te lo cuentan Y me parece que ese es el mejor público que puede haber El que de verdad te está gritando ¡Me encantó! A todos nosotros hoy nos ablandaron el corazón Y es muy emocionante Y estoy muy agradecida a Stage Company por haber hecho esto Por estar en una compañía Que tenga una iniciativa como esta Es como un regalo gigante Todos somos iguales Con nuestras diferencias Y eso fue lindo Hay muchísima gente que está necesitando esto Los vivía todos con absoluta libertad El que necesitaba salir El que necesitaba estar corriendo por los pasillos Ellos lo disfrutaron cada uno de su lugar Sin ser juzgado Sin molestar a nadie Porque estaba todo previsto Pero en la cara de los padres Que por lo que me fui enterando Que para muchos había sido la primera oportunidad De poder hacer una salida en paz con sus hijos Una salida pública Eso fue lo más emocionante para mí Todos están en la misma situación Y que pueden reaccionar cuando quieran Pueden hablar Pueden pararse Pueden salir Entrar Y bueno Es una oportunidad para que toda la familia Pueda venir juntos al teatro Y la experiencia fue positiva al mil o diez mil por ciento Y de verdad Este tipo de funciones Yo me emocioné mucho cuando Carla lo propuso Creo que tiene que ser algo que siga pasando Que no sea ni la primera ni la única Que sea la primera de muchas Y de otras compañías que sigan haciendo lo mismo Es lo que tiene que ser Es lo que tiene que estar en nuestro país Es un teatro Generando la misma obra que ve todo el mundo Con la única diferencia De simplemente ser Todos tolerantes A quien tengamos al lado Es una oportunidad única Bueno, gracias por darnos esta oportunidad Excelente el show El show Sí Me llores la vida Espectacular Nuestra primera salida Y maravillosos todos La verdad es precioso Precioso Lo disfruto un montón en el barrio Está buenísima Súper conmovedora Cada uno con sus cosas Sus tiempos Pero súper respetuosa la gente Las dos disfrutaron mucho Bailaron Chile La princesa Eso es Jambús Los Papuá A la cequilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!